Legado. La serie incluye la historia de Yaman, un hombre de negocios rico y carismático, y Seher que tiene una vida inocente y modesta. Tanto Yaman como Seher se preocupan por su sobrino Yusuf, quien recientemente perdió a su madre, la hermana de Seher con la cual no se había hablado desde que se casó sin la aprobación de su padre. Yaman, un hombre muy rico de Crimea, pero no puede deshacerse de los efectos de los días difíciles que vivió en el pasado. Yaman, que tiene dos hermanos mayores, nunca perdona a su madre que los dejó y se fue con otro hombre. Después de esta situación, Yaman odia a las mujeres y no confía en ninguna. Yaman quiere criar a su sobrino Yusuf como una persona fuerte y despiadada, mientras que Seher quiere tomar a su sobrino y criarlo como parte del legado de su hermana y su padre. Por supuesto, Yaman nunca permitirá esto. Al conocerse, ambos sentirán rechazo y odio por lo diferente de sus personalidades, pero con el tiempo se darán cuenta de que ambos desean el bienestar de su sobrino Yusuf, y ese odio se convertirá en amor. Después de la muerte de Seher, Yaman ha vuelto a ser un hombre duro y frío por la pérdida de su esposa. Su sobrino Yusuf no ha vuelto a hablar desde el incidente y conoce a Nana Mariam, una mujer de Georgia. Ella es fuerte, bondadosa, amorosa y no se deja amedrentear por nadie. Esconde un pasado doloroso, Nana ha venido a buscar justicia por la muerte de su hermano Asís y entrará a la mansión Karlimin como niñera de Yusuf, buscando la verdad para hacer justicia, encontrando una familia y el amor. Bueno mis amores, hasta aquí el breve resumen de esta increíble historia. Recuerden que como siempre les dejo el link en los comentarios fijado que los va a llevar directo para que la vayan a ver completa con subtítulo en español. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Por supuesto comentarme si han visto la serie, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la trema. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Los invito a que se suscriban, a que les den manita arriba, a que compartan el video y pues por supuesto que nos veremos en otro próximo. Los quiero muchísimo, vuelve hasta la próxima y así.